Bienvenidas a un nuevo video que Dios me las bendiga en este hermoso día. En este día preparé unos guaraches de frijol con carne asada, una receta fácil de preparar. Acompáñenme en este video para que puedan ver como yo los preparo. Estos son los ingredientes que estaré utilizando para preparar los guaraches. Aquí tengo los guaraches, tengo carne de res ya zancochada, aceite de oliva, aguacate, queso en polvo, crema, lechuga, frijoles que los voy a freír, queso mozzarella y aquí también tengo una salsa verde para acompañar los guaraches. Y estos son los ingredientes que estaré utilizando. En estos momentos vamos a picar la lechuga. En estos momentos voy a poner a dorar un poco la carne, voy a agregar poquito aceite de oliva. Y vamos a dejar que se dore. En estos momentos voy a machacar los frijoles de esta manera. Aquí tengo el sartén caliente, voy a agregar un poco de aceite de oliva. Y voy a agregar un poco de cebolla para que le dé sabor a los frijoles. Como pueden ver, la cebolla ya se doró, la voy a remover de la tajerola. Y voy a agregar un poco de cebolla. Aquí ya estoy dorando un poco la carne de res. Y agregué la cebolla que ocupe para freír el aceite para los frijoles para que le dé un poco más de sabor. Y como pueden ver, los frijoles ya están listos. Al comar le agregué poquito de aceite de oliva para calentar los guaraches. Y los voy a dejar por unos minutos para que se doren. Los guaraches ya están listos. Una receta muy riquísima y fácil de preparar. Prepárense esta receta. Gracias por todo su apoyo. No olviden suscribirse a mi canal que me ayuda muchísimo. Tocar la campanita para que cada vez que subo un video, YouTube le notifique. Gracias por todo su apoyo. Que Dios me las bendiga. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.